Reactivan Sistema Integral de Protección a Periodistas en Chihuahua. Dirige CNDH Recomendación a Gobierno y Congreso del Estado de Campeche. Llama a Secretario de la ONU a hacer del 2017 un año de paz. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Representantes de asociaciones de trabajadores de los medios de comunicación sostuvieron una reunión el 28 de diciembre para reactivar el Sistema Integral de Protección a Periodistas del Estado de Chihuahua, donde eligieron a cinco representantes para conformar el Comité de Riesgo. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendariz González, coordinó la sesión en la que fueron elegidos los cinco representantes de periodistas que serán integrantes de este comité que se instalará en el mes de enero. Durante la reunión, el ombudsman informó a los periodistas sobre el avance y seguimiento sobre la queja levantada a raíz del asesinato del periodista Jesús Adrián Rodríguez Zamaniego. La CNDH emitió la Recomendación 63-2016 dirigida al Gobierno del Estado de Campeche, a las y los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, así como al Congreso del Estado de Campeche. Esto luego de las quejas recibidas con motivo de los hechos ocurridos el 20 de octubre, cuando un grupo de personas se inconformaba con la autoridad municipal y cerró los accesos del Palacio Municipal de Carmen, impidiendo que personas servidoras públicas, así como usuarias y usuarios, abandonaran el edificio por un lapso de aproximadamente 24 horas. El organismo detalló que a partir del análisis de las evidencias que integran el expediente de investigación que se siguió, se acreditaron violaciones a derechos humanos relacionados con la prestación indebida de la función de seguridad pública en virtud de que las autoridades del municipio de Carmen no atendieron con diligencia esta situación ni brindaron la atención al grupo inconforme. Antonio Guterres inició su mandato como Secretario General de la ONU este 1 de enero con un llamado al mundo a hacer del 2017 un año de paz. En su primer mensaje hizo referencia a las millones de personas atrapadas en conflictos y afirma que en esas guerras no hay vencedor, sino que todos son perdedores. Por eso pide a la población mundial unirse con un mismo propósito, superar las diferencias y alcanzar la paz. El nuevo líder de las Naciones Unidas asumió el cargo para el periodo 2017-2021, luego de ser investido por la Asamblea General de la organización el 12 de diciembre pasado. La designación de Guterres, el noveno líder de la ONU, se llevó a cabo en un proceso histórico en el que por primera vez los Estados miembros sostuvieron audiencias informales con los 13 candidatos al puesto, entre ellos siete mujeres. El presidente boliviano Evo Morales y su homólogo en Paraguay, Horacio Cartes, sostuvieron un encuentro este lunes en la ciudad de Asunción, donde concretaron un importante acuerdo para la interconexión ferroviaria entre ambos países, como parte del corredor bioceánico central. Morales, durante la rueda de prensa, catalogó la construcción del corredor ferroviario bioceánico central como el canal de Panamá del siglo XXI, lo cual representa una enorme responsabilidad con la participación de Brasil, Perú, ahora Paraguay y Bolivia. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.